Se que hemos pasado, aunque señes tus labios El más rojito entre los dos lo noto Tú siempre estás cansada y nunca dices nada Pero se que hemos todo, todo lo noto Me está matando poco a poco Y lo noto, todo lo noto Me lo dicen tus ojos, esos besos tan pronto Te dejan un sabor amarte Aunque tú me lo niegues, no quede más que nieve Con nuevo calor, no, no, no Puede ser un cabrón, pero no un tonto Y lo noto, noto que mi corazón No sé qué va Que las miradas se caen Y que vuelva Tú y yo tenemos que hablar Porque Ya se va a caer en verdad Entre los ojos Y lo noto Y lo noto Y lo noto Te pones mal a la cara Si te toco Yo que estoy perdido No puedo hablar contigo Y cada día me siento más solo Me estoy muriendo poco a poco Y lo noto Todo se va a caer en verdad Todo se va a caer en verdad Entre nosotros Y lo noto Y lo noto Noto que mi corazón No sé No sé No sé Que las miradas se caen Y que mueren Y que mueren Porque tenemos que hablar Porque Ya se va a caer en verdad Entre nosotros Y lo noto 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 Y el Señor Y lo noto Y nos flipar Y lo noto Y lo noto ¡Gracias!